John Jairo Pérez Vamos a cantar sabroso Las trobas del ayayay Y donde hayan grosería Las tapamos con un Con Maluma Vamos a traer a Maluma Que viene con unos tenis y con su élita de espuma Sumo de cebolla morada A la una 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 Me pegué un susto en el rayo A la una A la una